Más allá de que venga mal o bien, tenemos que tener cuidado, son los equipos que a veces se nos complican más y bueno, trataremos nosotros de seguir con la racha positiva, más allá de que no habíamos conseguido la victoria creo que se rescata un punto importante y bueno, en casa tenemos que sacar los 3 puntos sí o sí No, la verdad que no, ningún rival es a modo, sabemos que a veces los equipos que no tienen buenos resultados al principio se pueden complicar más y más en el TEC, tenemos nosotros que sacar la ventaja y bueno, ningún rival es fácil, ni a modo ¿Qué habrá que cuidar de Morelia? Más allá de cuidar a Morelia, nosotros tenemos que hacer nuestro planteamiento, nuestro club goal y lo que venimos haciendo tratar de hacer bien las cosas es lo que pide Ricardo Más allá de eso, yo no puedo estar hablando de un equipo que a lo mejor viene mal, viene bien creo que si nosotros no hacemos lo nuestro, de nada va a servir a un equipo así que viene a lo mejor no con una racha positiva, creo que Morelia debe ser de cuidado un equipo que a lo mejor no tiene la consistencia o los partidos que él verá querido pero nosotros tenemos que hacer lo nuestro, Morelia no va a ser ni un escalón ni un peláneo para nosotros hacer lo nuestro y los números pueden decir que nosotros somos un ejemplo 10 a 1 pero eso no va a valer si nosotros el día sábado no entramos a la cancha y damos el esfuerzo máximo y la concentración que nos piden